Pastor David, quisiera dar mi testimonio. Hace unos meses a mi esposo, Pedro Córdoba, tenía una herida entre el ojo y la nariz, del cual yo a usted le llamé y le pedí por favor oración, porque esa herida la tenía como tres meses, la cual a los 15 días quedó totalmente sano, gracias a la oración y a la cobertura espiritual de nuestro pastor principal, del cual usted oró con el pañuelo, permitiendo así él ser sanado completamente de la herida. Pero el día que usted oró, ese día usted oró diciendo que se sane de la herida y que no quede cicatriz. Entonces, cuando él se sanó, yo le mandé la foto y ahí se ve que queda con cicatriz y realmente se veía una cicatriz bastante feita. Entonces, yo por alentarlo a él le dije, bueno, quedó la cicatriz, pero bueno, el pastor oró de que vas a quedarte sin la cicatriz también. Pero yo dentro de mí era incrédula a que realmente se iba a quitar la cicatriz. O sea, yo dije, solo queda la sanidad, nada más, más no quitar la cicatriz. Pero para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, pastor, es sorprendente que mi esposo ahora está sin la cicatriz. Ha quedado totalmente limpia esa parte de lo que era la herida, la cicatriz, ha quedado totalmente limpia. Para mí es algo sorprendente, pastor. Era una cicatriz que estaba feita, pero está limpio, pastor. Y doy la gloria y honra a Dios y gracias a la cobertura espiritual de nuestro pastor principal, que es poderoso, poderosamente se manifiesta. Muchas gracias, pastor, y toda la gloria y honra a Dios. Solo creamos en él, que es grande, que responde inmediatamente a nuestras oraciones, nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, pastor. Y gracias a la cobertura espiritual de mi pastor principal, que recibo tanta gracia, que recibo tanto poder que se manifiesta Dios en mi vida, en verdad, y en la vida de mi familia. Gracias, pastor David. Bendiciones.